Bueno, pues empezamos el cielo del mes, como siempre con las efemérides, ¿vale? Este mes vamos a tener varios sucesos bastante interesantes, porque Venus y Júpides se están cada vez acercando más, entonces vamos a ver cómo a lo largo del mes se va a ir acercando uno al otro y va a haber incluso una conjunción bastante preciosa con la Luna y, bueno, y eso es lo que voy a mostrar. Como siempre empezamos enseñando lo que es la página web de Ciro de Comellas, lo tenéis ahí disponible. En la agenda podéis consultar todas las efemérides que yo he explicado ahora esta noche, que ahí veis cómo las voy enseñando. Incluso tenemos una opción que es poder suscribiros al calendario, de manera que esas notificaciones de esas efemérides os avisen en el móvil o en el dispositivo que queráis, o en el Google Calendar o donde queráis. Entonces empezamos con la primera efeméride, estaba puesto en el día de hoy, es el día 6 en el que vamos a encontrar a Venus en su máxima elongación, ¿vale? A las 10 de la noche veis ahí a Venus arriba y Júpiter un poquito hacia la izquierda, eso es lo que nos va a encontrar este sábado, ¿no? El día 6 y veis ahí lo que estoy dibujando es la eclíptica y la órbita de Venus, ¿vale? Entonces, en el oeste lo que descubrimos el día 6 a las 10 de la noche es que Venus se encuentra en su punto más alejado de su órbita, más alejado del Sol, con lo que es el mejor día para poderlo observar, porque es cuando está más alto en el cielo para nosotros, para los astrónomos, ¿no? Obviamente presenta una fase, voy a pausar un momento el vídeo, obviamente presenta una fase bastante acuciada, o sea, se ve un medio planeta, como se está viendo ahí ahora mismo, y lo que he hecho al avanzar un poco los días es enseñaros cómo se mueve el planeta a través de la órbita, ¿vale? Que es el dibujo que está ahí. Continúo. Y ahora, si avanzamos, la siguiente efeméride que tenemos, el día 9, creo que a las 4 de la tarde, o a las 5 era, sí, eso a las 5, lo que tenemos es que la luna se encuentra, que en ese momento está debajo del horizonte en nuestra alejitud, entra justo en cuarto venguante, ¿vale? Os quito un poco el cielo, lo que es la atmósfera, también el programa, el estelario, este programa de aquí, os quito lo que está en mi todo, el horizonte y demás, para poder ver la luna y apreciáis cómo el terminador, efectivamente, la luna se encuentra justo por la mitad y la luna se encuentra pues iluminada justo en un cuarto, ¿no? Que es cuarto venguante. Si seguimos avanzando, el día 12 de este mes, a las 11.00, nos va a encontrar a Venus otra vez en una posición muy bella, cercana al pesebre, ¿vale? El pesebre es M44, es un cúmulo abierto bastante importante, se ve a simple vista en un cielo medianamente oscuro y es una imagen bastante bonita de observar. Es más, he estado buscando por ahí imágenes, a ver si se había repetido años anteriores, y aquí tenía una imagen que decía que era Venus, pero yo no estoy muy seguro si eso es Venus o es Marte, porque Marte también estuvo hace relativamente poco pasando cerca del pesebre. Entonces, ahí tenía lo que se supone que es Venus, pero esa es más o menos la imagen que tenemos, el día 12 de este mes. Continuamos hacia el 16 de este mes, de junio, a las cuatro de la tarde de nuevo, lo que tenemos es la siguiente efeméride, que es la luna en luna nueva. Es el mejor día para salir con el telescopio, porque durante toda la noche no vamos a observar la luna, ¿vale? De nuevo os quito la atmósfera y podéis comprobar cómo la luna se encuentra en la misma ascensión recta que el Sol y por eso, a su paso por la misma hora de ascensión recta, la luna está totalmente oculta a nuestra vista. Nuestra siguiente efeméride es el día 20, también al atardecer, en el que me parece que se encontraba, no me acuerdo muy bien, eso, la luna, aquí es donde está, es que no me acordaba cuál día era, la luna junto con Júpiter y Venus en una preciosa conjunción, ¿vale? La luna ahí lo veis que se encuentra muy pequeñita ya, está creciendo, está empezando a crecer, y Júpiter lo vamos a tener por encima de la luna y Venus hacia la derecha, el día 20 de junio a las diez y media. Júpiter va a estar precioso con los cuatro satélites galileanos, dos a un lado, dos al otro lado, por lo que también es muy bonito de observar y presenta ese aspecto. Y Venus, bueno, pues como siempre va, la luna también, como he dicho, es muy pequeñita, que lo que os muestro a continuación un poco. Veis cómo el terminador ahora ya no es tan pronunciado, no llegaba justo hasta el cuarto, sino que está empezando a crecer y entonces, pues, es muy chiquita. Y Venus va a presentar también una fase, pero una fase un poco más pequeña, porque ya se va moviendo con su órbita acercándose al Sol. Cuando pasa justo por delante del Sol nosotros ya no lo veremos. Entonces, ahora se ve ahí la fase de Venus un pelín más pequeña, ¿vale? Continuamos con la efeméride. La siguiente efeméride es el día 23 y en este caso es al amanecer. nos encontramos con Mercurio, que es el siguiente planeta que podemos observar durante este mes al amanecer, en su máxima elongación oeste, creo que es el día 23. Entonces, está ahí Mercurio… Ah, no, este día, perdón, está ahí cuando es el día 25. El día 23 lo que tenemos es Mercurio muy cerquita al de Barán, ¿vale? Que es la estrella más brillante de la constelación de Tauro y por eso puede ser también una preciosa conjunción. Además, el de Barán es una gigante roja, con lo que ambos planetas pueden presentar un color un poco rojiz, el planeta y la estrella, son dos planetas, perdón, presentarán unos colores similares. Y lo que también tenemos al lado son las íades, que son esos de Tau que tenemos allí a la derecha. Continuamos el día 24 a la una de mediodía, lo que tenemos a la luna, en cuarto creciente, ya bastante grandecita, justo en ese momento, ese día ya es ahora cuando se convierte en cuarto creciente. Y pasamos al día 25, que como os decía, es cuando Mercurio, al amanecer, se encuentra en su máxima elongación, es cuando vamos a poder observar lo mejor, más alejado del Sol. Es el día en que podemos observar lo más alejado del Sol, ahí lo tenéis. Y, como veis, de nuevo dibujo lo que es, espero que se vea este viendo bastante bien, lo que es la órbita del planeta y cómo el planeta realmente ha alcanzado su punto más alejado del Sol en su órbita. ¿Vale? Esa simulación que os estoy mostrando ahí con el estelario. La siguiente efeméride es el día 28 de junio, en el que nos encontramos a Saturno, muy, muy cerquita de la luna, ¿vale? A las 11 de la noche. No llega a haber un ocultamiento, ups, ahí se me ha ido algo. No llega a haber un ocultamiento porque no pasan en el mismo plano, pero se encuentra tan cerca que merece la pena, por lo menos, hacer un vistazo junto con unos prismáticos o con un telescopio. La luna va a estar muy crecida, como vais a ver ahí, porque ya está prácticamente casi en luna llena. Y Saturno, que está espectacular, porque ha estado en oposición hace poco y presenta unos anillos brutales, espectaculares, pues podrá verse junto con Titán, Dion y Rhea, que son tres de las lunas que podemos observar con telescopios incluso de aficionados, sobre todo Titán, que es la más grande que la que tenemos ahí, y va a tener ese aspecto, ¿vale? Un planeta precioso, además una hora muy buena, porque son las 11 de la noche, es muy buena hora. Por último, el día 30 creo que es exactamente, vamos a encontrar una preciosidad que yo he contemplado una vez ya en mi vida, que es a Venus y a Júpiter prácticamente casi en línea, ¿no? Es algo precioso, son dos planetas muy, muy brillantes, entonces en el atardecer, a las 10 y media del 30 de junio, vais a ver dos estrellas muy brillantes unas encima de otras, que no son estrellas, son planetas. Venus con una fase ya bastante menor, como estáis viendo ahí, porque ha ido avanzando en su órbita, y Júpiter un poquito por encima, pues con la luna que linea, como veis, tres en un lado y una en el otro sitio, ¿no? Es una imagen realmente preciosa, incluso para contemplar simplemente a simple vista. Muchas veces os cuento que para hacer astronomía se simplemente falta mostrar un poquito de interés y mirar hacia arriba, porque simplemente con nuestros ojos somos capaces de descubrir cosas preciosas, ¿no? Como esa imagen que os intento congelar ahí al final del vídeo, ¿vale? El día 30 de este mes, acordaros, a las 10 y media de echarle un vistazo. Y continuamos con la siguiente sección, que son las constelaciones y los objetos de espacios profundos, ¿vale? De este mes, que vamos a conocer a continuación. De nuevo, utilizamos el programa Estelarium para ver cuáles son las constelaciones más favorables en este mes. Y empezamos con la constelación de la Libra, que se encuentra… Saturno se encuentra como un indicador de esa constelación, porque Saturno se encuentra en Escorpio, que está ahí un poquito a la izquierda, y la Libra es la constelación que aparece ahí a la derecha. Esa va a ser una de las constelaciones que vamos a ver, no es una constelación muy bella, porque es muy pequeña, muy tenue. Corona Borealis es una magnífica constelación, porque realmente representa, parece una corona. Yo cada vez que la veo en el campo me lo recuerda, por ese conjunto de estrellitas que siguen esa forma de curva. Luego Hércules, que es una de las constelaciones también enormes de nuestro firmamento, en el que os represento ahí el asterismo principal, que es como un pentágono, ¿no? Bueno, un pentágono, un cuadrado, un trapecio, sí, eso es un trapecio más bien. Luego eso serían lo que serían los hombros de Hércules, más o menos, y aquellos son las piernas, ¿no? La parte que os he intentado señalar un poquito más para atrás. Otra de las constelaciones que vamos a aprender esta noche es Lira, con Vega, que es una de las estrellas más brillantes de nuestro firmamento, o la estrella más brillante de nuestro firmamento, si no es un planeta. Y ahí veis la forma que tiene la constelación de Lira, con esas cuatro estrellas en forma también pareloide, que es tan característica, ¿no? Por supuesto cuando nos aprende. Y la última constelación es Cefeo, la que representa al rey Cefeo, que es una casita, yo siempre la he visto como una casita, son esas cuatro estrellas, y luego una quinta estrella ahí en punta, ¿no? Y luego veremos qué objetos existen ahí. Ahora me voy a interesar un poquito más en detalle en cada una de las constelaciones para ver su forma y ver también lo que representa, ¿no? Empezamos con la constelación de la Libra, como habíamos hablado. La Libra, pues una Libra, ¿no? De Pesach, ¿no? Que es lo que se representa ahí. Y quizás en este otro dibujo se ve un poco mejor cuál es la forma de la constelación. Fijaros cómo a la izquierda sigue apareciendo Scorpio, que es nuestra referencia, porque es una constelación que se ve muy bien, que parece realmente un escorpio. Y ese es un dibujo, porque esto no es una fotografía real, otras veces me gusta coger fotografías, en donde también se representan esas estrellas principales la forma que tiene, ¿no? Es bastante falso porque todas las estrellas esas no tienen la misma magnitud, por lo que en el campo no se ven de manera tan bella, ¿no? Bueno, pero esa es la constelación, más o menos, para que os quedeis con una idea. La siguiente constelación es Corona Borealis. Corona Borealis es una corona, como su nombre indica, y es magnífica porque las estrellas todas, en este caso, sí que tienen todas más o menos una magnitud parecida, de alrededor de cuatro, como veis por ahí, y le da un aspecto muy uniforme. Esto sí que es una fotografía real, ¿vale? Lo que estáis viendo ahí, tomada por un compañero de campo amplio, con una fotografía preciosa, en donde podéis apreciar las distintas estrellas. Quizás Alpeca es un poco más... Alfeca o Alpeca es un poco más brillante, como estoy viendo ahí, pero todas las estrellas tienen más o menos brillo y es bastante impresionante de ver en el campo y de reconocer. Pues un poco hacia el este de Corona Borealis nos encontramos Hércules, la constelación que representa al héroe mítico de la Grecia antigua, en el que, de nuevo, el asterismo principal son esas cuatro estrellas que os represento allí y que, como os decía, representa el cuerpo, el torso, un poco la parte baja de Hércules y las partes siempre nosotros los vemos boca abajo, ¿no? Las piernas, eso parece que están por la parte de arriba y la parte de abajo. De nuevo, esto es una fotografía real, o sea, son estrellas reales, y lo que ha hecho el compañero ha sido unirla con líneas, ¿no? M13 aparece ahí marcado, que va a ser uno de los objetos que vamos a aprender esta noche, y eso es uno de los brazos, una de las piernas, perdón, la otra pierna está en el otro lado, y aquí, con un poquito más de imaginación, que voy a parar un momento el vídeo, podéis observar que se ve incluso hasta lo que sería la porra o el arma que lleva Hércules en ese momento, ¿no? Nosotros, como os digo, siempre lo vemos en nuestro hemisferio boca abajo, un poco boca abajo. Ahí está, ese es el asterismo principal y luego las piernas de Hércules. Continuamos con la siguiente constelación, que es la lira, que está todavía un poquito más hacia el este que Hércules, con lo que va saliendo con un poquito más de retraso. La lira es muy fácil de identificar porque tiene una estrella muy brillante, que es Vega, que es preciosa de ver en el trescopio porque es de un azul intensísimo, y la forma o el dibujo que representa, bueno, pues es una lira. La verdad es que las estrellas principales, a mí nunca me han recordado eso, una lira, pero bueno, me recuerda eso a un paralelo o alguna cosa de estas. Esas vegas, esto es de nuevo una foto real de campo amplio, donde podéis ver cuáles son las principales estrellas de la lira. Y un objeto que vamos a ver esta noche, que es el mes 57, la nebulosa del anillo, la veía ahí, que es la nebulosa porontormacia planetaria, ¿vale?, de nuestro hemisferio. Y ahí tenéis un dibujo de, no me acuerdo quién era el autor que hizo estos dibujos, pero son magníficos, la verdad, mucha imaginación, ciertamente, pero también muy bonito, ¿no?, que quería enseñaroslo porque lo encontré por internet. Y por último, la última constelación, que vamos a ver un poquito más en detalle, es Cepheo, que representa, esto ya sí que, si la lira era complicada de ver, ver aquí un rey, que es lo que se supone que es Cepheo, es ya, vamos, producto de nuestra más exorbitante imaginación, ¿no?, porque en realidad son cuatro estrellas, bastante brillantes, más una quinta, pero de ninguna de las maneras se puede apreciar, eso es lo que se puede llegar a ver en el filmamento, eso de nuevo es una foto real. Y por ahí, por la parte, igual sabéis, no se ve en la pantalla, en la parte cortada, es uno de los objetos que vamos a observar, que vamos a aprender esta noche también, dos, una galaxia y un cúmulo abierto, ¿vale?, ahí está un dibujo también precioso, ahí una cosa, voy a parar un momentito el vídeo, una cosa que se me olvidaba explicaros, es que Cepheo, siempre la punta de la casita, apunta cercano a la estrella polar, ¿vale?, que es una manera que también tenemos de poder identificar dónde está la estrella polar. Si conocemos la constelación de Cepheo, esa estrella de ahí, la que formaría como si fuese la caseta del tejado de la casita, pues siempre está como apuntando, mirando hacia Polaris, hacia la estrella polar, que está ahí con la osa menor, como os he intentado representar. Bueno, pues eso es todo lo que acontece respecto a las constelaciones, vamos a empezar ya a ver los objetos de espacio profundo, el primero que vamos a empezar es el 5897, en ese 5897, se llama el cúmulo fantasma, pero no simplemente porque el compañero que lo observó, no sé cuánto, le costó muchísimo trabajo verlo y por eso le puso ese nombre, pero vamos, no es que realmente sea fantasmagórico ni ninguna cosa. Está en la constelación de Libra, perdón, que es lo que representa ahí, os muestro como siempre, primero un dibujo que se aproxima mucho más a lo que podemos ver nosotros por el telescopio, ahí dice el compañero que es bastante grande, que es nebuloso y con brillo uniforme, ¿no? A 100 aumentos, que es como lo he observado, y el telescopio, me parece que este era un SCT de 11 pulgadas, que es un buen telescopio, la verdad, pero se veía también bastante brillante, como podéis estar viendo ahí. Ahora os pongo una fotografía de lo que es, como es realmente el objeto, que es bastante espectacular, como todos los, tiene una serie de estrellas, por ahí consigo para organizarlo, y como todos los cúmulos globulares, pues tiene bastantes estrellas antiguas, entonces por eso se ven esas estrellas rojizas que tiene a su alrededor, son muchísimas estrellas, no es el cúmulo globular más espectacular que van a ver esta noche, pero realmente merece la pena, ¿vale?, el cúmulo fantasma. El siguiente es NGC 6058, que es una nebulosa planetaria, creo que es, ahí sale ahí, ahí la tenemos, que está en Hércules, Hércules es muy famoso por M13 y M92, pero sin embargo este objeto también, la verdad es que merece mucho la pena echarle un vistazo. Es un poco tenue, tiene magnitud 13 y las nebulosas planetarias son complicadas de ver porque suelen ser muy pequeñitas, quizás no es la más bella, está, como veis, situado a los pies de Hércules, y en un telescopio de 250 milímetros, que es un telescopio importante, pero tampoco es ninguna cosa de otro mundo, eso sí, con un filtro 3, que es lo que aparece ahí, y con muchísimo aumento, pues se ve esa nebulosidad preciosa, como una bolita tenue, rodeada por dos estrellas, que la verdad es que lo hace un objeto digno de ser observado y disfrutarlo durante estas noches. Ahí tenemos las mismas dos estrellas que el compañero dibujaba y lo que es la nebulosa planetaria en sí, la nebulosa planetaria se forma por la expulsión de los gases de la estrella que está moribunda, que es la que veis ahí en sus últimos fases, en sus últimos extertores, que es la que va brillando en el centro, y además de esta fotografía, que es bastante espectacular, pero es una fotografía de un compañero aficionado, que no es algo hecho por profesionales. He encontrado por internet también una fotografía, creo que esa es, de la Agencia Europea de Astronomía, de la ESA, en donde ya hay muchísimos más detalles. Como podéis ver ahí, se aprecian incluso formaciones nebulosas que parece que están alejando, expulsadas por las distintas fuerzas de la estrella, que en su expansión, bueno, pues está arrojando gases al espacio, ¿no?, distintos componentes. El siguiente objeto es Abel 1251. Normalmente, como 1251 no aparece en los programas, entonces lo que tienes que hacer es buscar una de las galaxias más importantes del cúmulo, porque Abel 1251, que está ahí a lo que es en uno de los brazos de las manos de Hércules, es un cúmulo de galaxias, ¿vale? Son muchísimas galaxias, todas en una pequeña zona del fin momento. Ahí lo veis, todas esas galaxias que están apareciendo, ese es el objeto que os digo. Entonces, para poderlo observar, debería uno coger el telescopio y con mucha paciencia, primero con pocos aumentos, luego ir aumentando poco a poco, e identificando cada una de las galaxias que ve. Eso es un dibujo. Voy a pausar un momento el vídeo para que lo apreciéis mejor. Las pelotas tan gordas, el compañero intenta representar con las pelotas más gordas las estrellas que son más brillantes. Y las más chiquitillas, pues las estrellas más tenues. Pero cada una de estas nebulosidades que se ven por aquí son galaxias. Y es impresionante. Entonces, lo complicado muchas veces de un cúmulo de galaxias es intentar identificar o ser conscientes de qué galaxia es cuál. Ahí la tenéis. Y luego vais a ver una fotografía, que obviamente una fotografía siempre es algo más impresionante. La forma de las distintas galaxias que son preciosas, con estructuras súper extrañas. Y bueno, cada una de ellas y se ven también muchísimas más. Tantas como que son todo eso, cada una de esas etiquetas es una galaxia. ¿Vale? O sea, es una zona brutal. La forma del universo es muy curiosa porque presenta zonas donde no hay prácticamente galaxias y otra zona donde hay una densidad increíble de galaxias. Y es bastante interesante de estudiar. Pasamos al siguiente objeto, M13, que no me quiero enrollar mucho, que me como el tiempo. M13 es el gran cúmulo de Hércules, es el cúmulo más hermoso que se puede observar bien, quitando Megacentauri en nuestra altitud. Y tiene una forma espectacular y luego es súper brillante. Son 100.000 estrellas, todas condensadas en una pelota. Si el anterior era impresionante, M13 es muchísimo más. Y además, os hago mención a esa galaxia que está ahí, NC6207, porque se puede ver, con telescopio medianito, con un telescopio de 200 milímetros se puede ver. Aquí este dibujo, voy a pausar de nuevo, este dibujo es una magnífica, porque Jeremy Pérez, sabéis que ya lo he presentado en otras ocasiones, es un gran dibujante, es un artista y representa lo que yo siempre veo. Yo cuando veo M13, lo que veo es una garrapata. Son aquí las patas y aquí parece como, no sé, más patas por aquí y por allí, pero son las distintas estructuras que tiene el cúmulo en su interior. Es espectacular. Y si os fijáis, eso lo ha dibujado con un 6 pulgadas, que sí que es un telescopio bastante pequeñito, newtoniano, vamos, o sea, que no creo en ninguna cosa del otro mundo. Esa es la forma que tiene y es realmente espectacular porque se resuelven todas las estrellas del cúmulo y se ve precioso, con muchísimos puntos. Aquí tenéis el cúmulo, el gran cúmulo de Hércules, en una fotografía de telescopio ya no de aficionados, estos sí que son profesionales, ahí os he intentado hacer un poquito de zoom y luego encima os voy a, porque veis la cantidad de estrellas que hay, la mayoría de ellas rojiza y hubo una fotografía muy famosa de Le Habel, de las primeras que me parece que hizo, que apuntó hacia su núcleo. Eso es el núcleo de M13, imaginaos la cantidad de estrellas que hay ahí. También comentar que hacia M13 es donde se envió el famoso mensaje de arrecibo indicándole a ver si había alguna civilización ahí fuera, porque pudiera dar con nosotros. ¿Por qué se envió hacia M13? Bueno, pues la respuesta está en la cantidad de estrellas que hay ahí. Tenemos muchísimas posibilidades de acertar con un planeta en tantas estrellas que no en un sitio mucho más difuso. Aquí veis de nuevo M13 y se queda fuera de la pantalla, que lástima, pero bueno, ahí aparecía como una manchita minúscula lo que es la galaxia que te explica antes. El siguiente objeto también de Hércules, M92, un nuevo cúmulo globular. Este, a diferencia de la anterior, no tiene tanta estructura, pero sí presenta una forma mucho más condensada. Entonces, eso lo hace especialmente bello. Ahí lo estáis viendo también con un telescopio de 5 pulgadas, que no es ninguna cosa de otro mundo, es un dibujo hecho por un compañero y ese es el cúmulo en sí. Como veis, no es tan denso como el otro, no tiene tantísimas estrellas, pero el núcleo es muy brillante y está como muy concentrado. Entonces, en el telescopio se ve muy bonito. Y aquí hay una fotografía bastante curiosa. Voy a parar un momentito el vídeo para que veáis un poco con curiosidad. M-92 cuando se encontró con el cometa 2009 P1 Garrar, ¿vale? En febrero de 2012. Eso es bastante curioso. Hay veces que, claro, por la órbita que tienen los cometas, pues pasan cerca de objetos que son interesantes y siempre capturarlo con una fotografía como es este el caso, pues merece un apod. En este caso, esta fotografía no fue apod, pero la que os pongo a continuación, que se ve incluso las dos colas que tiene el cometa muchísimo más grande, sí que fue apod en esa fecha y, bueno, espectacular, ¿no? M-92, como he visto, muy condensadito y el cometa que va alejándose. Otro de los objetos preciosos, uno de los primeros objetos de espacio profundo que yo contemplé, M-57, con un telescopio de 20 centímetros en la lira, en Sevilla, que hay cielo súper contaminado, pero lo observé y fue espectacular. Se encuentra entre esas dos estrellas de la constelación de la lira y en la nebulosa del anillo, como se conoce. Es una nebulosa planetaria que también se está formando por la expansión como la otra hemos visto del ocaso de una estrella. Aquí lo estáis viendo en los tres anillos para unirlos a todos, en vez de ser algo así, no sé cómo lo llamó el compañero, y a este dibujo que hizo, que es un dibujo precioso, porque está lleno de detalles, con una suavidad increíble, en Croacia, para eso hizo en el 2004, ¿no?, de la nebulosa del anillo, de M56. Ahí lo tenéis de nuevo, veis cómo tiene una zona que es un poco más tenue, que es lo que intentaba representar el compañero, y luego incluso una zona azulada en el interior. Esto ya es una fotografía de telescopio, no sé si de la ESA también, me parece, de telescopios profesionales. Incluso tengo por ahí alguna fotografía, me parece, a continuación del Hubble, que es muy parecida, pero ahora lo veréis. Lo que ahí os quería poner de manifiesto son incluso los grupúsculos que se ven, que se van quedando atrás de la materia más densa, que cuesta más separarla de la estrella principal, y por eso se ven esas zonas más oscuras que están saliendo, porque todo eso son gases que se están expandiendo de la estrella, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que veis esa forma así redonda que está expandiéndose en el universo. Y, como os decía, el telescopio Hubble hizo una fotografía espectacular hace unos cuantos años, que ahí no se aprecia muy bien, pero lo que se ven son los filamentos exteriores de la nebulosa. Quizás ahí le intentase un poco de zoom para que se viera, pero bueno, el proyector está bastante un poquito tocado y no se termina a ver. Son unos filamentos rojos que existen, mucho más tenues, que hace falta tener un gran telescopio para poderlo fotografiar y encima sin atmósfera y demás, como le ocurra a Hubble, que muestra que la estructura de la nebulosa planetaria es mucho más compleja de lo que en principio nos creíamos, ¿no? Y su tamaño es muchísimo mayor, pero lástima que no se pueda apreciar tan bella como es. Dos objetos que también son muy, muy interesantes de observar porque están los dos en menos de un grado de espacio, entonces, es posible observar los dos en un ocular. Son NC6939 y 6946, una galaxia y un cúmulo abierto. Entonces, la galaxia se llama también la galaxia de los fuegos artificiales, no me preguntéis por qué, porque no lo he investigado, pero quizás es a lo mejor porque tiene varias estrellitas que forman parte de nuestra galaxia y voy a pausar de nuevo porque ya que esto es mío, pues lo pauso. Lo que es mío es el dibujo, vamos, que quiero... Quizás que aquí, no sé si lo veis, hay una serie de estrellitas por delante que yo también las dibujé, son estrellas que forman parte de nuestra galaxia y que como la galaxia de la otra está en el fondo, pues parece que están como por delante, ¿no? Este es un dibujo que yo hice el 17 de julio de 2006, hace ya bastante, que estoy bastante orgulloso de él porque se aprecia tanto el cúmulo abierto que está aquí, que tenía una forma así y me parecía como de como hay coco o una cea o una cosa así y luego la galaxia a la que fui capaz de descubrirle un núcleo más brillante y un incipiente brazo por ahí y parecía otro brazo por aquí y bueno, y la forma grisácea que le rodeaba el halo, ¿no? Ahí lo veis con un telescopio, con mi telescopio, con el BISAS 200L y con 82 aumentos que era lo que veis ahí. Es la misma imagen pero en blanco y negro lo invertía simplemente para que se vea como realmente se ve en el telescopio, ¿vale? Como os he dicho antes. Ese es un sketch, vamos, es un dibujo, cada uno de los puntitos de las estrellas lo he dibujado yo y ahora esto ya es una fotografía que, hombre, es muchísimo espectacular, la galaxia se le ve mucho mejor la forma y el cúmulo abierto, como decía, pues también, aunque se pierde un poco porque la fotografía es la lástima que también pues se pierde un poquito más. Ya estamos casi terminando, el siguiente objeto que os propongo es Mucifei, Mucifei está ya en el cefeo, habéis visto que hemos estado repasando un poquito las constelaciones que hemos estado hablando y esta estrella es muy interesante porque es simplemente una estrella porque se llama estrella de Garnet porque es muy roja, ¿vale? Es la estrella más roja que podemos ver en el firmamento. Está como en la base de la casita del famoso cefeo y aquí en este dibujo que es precioso, la verdad también el compañero la ha representado con el color más o menos que él la veía, un rojo intensísimo, como si fuese un granate en el cielo, por eso simplemente merece la pena verla. Y ahí tenéis una fotografía también que demuestra como la estrella no de roja. Encontré también una simulación como se imagina que puede ser esa estrella y para que veáis la forma y el color tan intenso que tiene. Lo que pasa es que esas estrellas suelen ser muy poco densas, porque son genísimas. Y por último, y ya con esto termino, Delta Cefeo, ¿vale? Otra estrella. ¿Qué es lo que tiene de interesante esta estrella? Bueno, en principio no tiene mucho de interés visualmente. Se encuentra como en uno de los laterales un poquito más hacia el este de la casita de Cefeo, ¿vale? Que la tenéis ahí y su forma, su color y todas estas cosas pues tampoco que sea muy relevante. Si acaso, vale, forma con una compañera y un poco una doble visual que se puede observar, pero eso es lo más importante que estoy enseñándole ahí, que es una estrella pulsante variable, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, un poquito de teoría, para ahora un momento el vídeo, pero un poquito de teoría. Simplemente nosotros, o sea, no nosotros, los astrónomos pueden saber si saben qué brillo tiene un objeto, pueden saber la distancia que se encuentra con esta ley. El brillo disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, una lámpara, como veis aquí, una bombilla, si tiene a un metro un brillo de uno, cuando está a medio metro no tiene un brillo de dos, o sea, no ha aumentado su brillo por dos, sino ha aumentado su brillo por cuatro. De esta manera, si conocemos el brillo, sabiendo que es la misma bombilla y la vemos cuatro veces más iluminada, pues sabemos que esta bombilla se encuentra a mitad de distancia de la que se encuentra la otra, ¿vale? Es una manera que tenemos de medir distancias. Entonces, si fuésemos capaces de encontrar unas estrellas de las que fuésemos capaces de conocer cuál es su brillo independientemente de dónde esté la estrella, pues sabríamos, porque sabemos cuál es la magnitud relativa a esa estrella, nosotros sabemos cuál es la magnitud absoluta, pues sabríamos cuál es la distancia a la que se encuentra, ¿vale? Pues, oh sorpresa, encontramos una magnífica estrella que se llama las cefeidas y por eso delta cefeida es tan importante porque delta cefeida fue la primera cefeida que se descubrió, es la que tiene una propiedad, son estrellas variables pulsantes, como decían, y la propiedad de estas estrellas es que se va expandiendo y se va contrayendo. Cuando la estrella se expande, disminuye el brillo, cuando se contrae, aumenta el brillo, ¿vale? Cuando se expande, se enfría, como los gases, ¿no? Todos los gases se expanden y se enfrían y entonces brilla menos y esto es lo que le va ocurriendo más o menos a la estrella, ¿vale? Va pasando así, de esa variación de brillo, somos capaces de saber su magnitud, eso es lo que os represento aquí. Entonces, si somos capaces de encontrar una cefeida en una galaxia y sabemos cuál es la magnitud relativa respecto a otra, porque aquí, si el periodo es de tres días, por ejemplo, pues la magnitud sabemos que es más o menos menos dos. Si es de treinta días, en cambio, pues la magnitud es de menos cuatro, que es lo que ahí se representa. Aquí estáis viendo el periodo, cómo disminuye el brillo de la estrella y luego vuelve a aumentar, ¿no? Entonces, según ese periodo, somos capaces de saber cuál es la magnitud absoluta y sabiendo la magnitud a lo que estamos viendo ahora, sabemos la distancia que está. De esa manera fue como se empezaron a medir las primeras distancias de la galaxia, ¿vale? Descubriéndose cefeidas en otra galaxia, en M31, la galaxia Andrómeda y en M110 y, bueno, y en otra serie de galaxias, ¿vale? Por eso esa estrella es bastante interesante, por lo menos saber dónde está, conocerla, saber cuál es y si salís una noche al campo, pues observarla, ¿no? Bueno, y ya está. Con eso yo termino mi parte, que tampoco me quería extender mucho. Como siempre recordaros que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Google Plus, en esas tres direcciones que tenéis y en la web de Cielo de Comella donde también publicaremos los vídeos de, bueno, de la sesión de hoy, ¿vale? Pues muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.